Porque sabes que te quiero Últimamente qué está pasando No tienes tiempo o no has querido No estés pensando que esto es un juego Y ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si lo prefieres yo me despido Y lo he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Tus lindos ojos verdes El fuego de tu cuerpo Junto con tu sonrisa Todos los recuerdos Y así como llegué a adonarte Si tuviera que olvidarte A olvidarte aprenderé Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar Últimamente qué está pasando No tienes tiempo o no has querido No estés pensando que esto es un juego Y ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles Con tus detalles me estás cansando Si lo prefieres yo me despido Y lo he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Últimamente No tienes tiempo No estás pensando Y ten en cuenta Que lo he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo, todo El fuego de tu cuerpo, todo, todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, todo